Muy buenas noches, queridos colegas, queridos participantes de la región Callao. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, la sesión número 18 de nuestro curso virtual Especialización en Competencias Digitales. Vamos a apagar los micros. Vamos a comenzar entonces. A ver, se está acoplando. Bien, comenzamos entonces nuestra reunión del día de hoy correspondiente, pues, al día viernes 17, ya 17 de diciembre del año 2021. La sesión 18 del curso virtual Especialización en Competencias Digitales. De parte del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desearles, pues, que nuestro Señor Jesucristo los esté cuidando a todos nosotros y siempre para adelante, ¿ok? No se olviden, por favor, de escribir apellidos y nombres en el chat para el registro de la asistencia, como siempre. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Ah, buenas noches, estamos juntos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un aviso de servicio público siempre antes de comenzar. Primero, de que hemos habilitado todas las tareas, desde la tarea número 1 hasta la última, y estarán habilitadas hasta el día 20, lunes 20, hasta la medianoche, ¿sí? Si alguna tarea o trabajo te falta, te sugiero que lo presentes a la brevedad posible, ¿ok? También creo que ya habíamos quedado de que como hay una tarea semanal 4 y un proyecto final, si ustedes hacen el proyecto final, pueden utilizar ese link del proyecto final como tarea semanal 4, es decir, presentar un solo trabajo para esas dos notas, ¿sí? Yo tengo la lista, ya tengo las calificaciones ya con sus promedios hasta donde hemos llegado, ¿sí? Yo sugiero, bueno, mi compañera les va a ir a las personas, a los colegas que tienen todavía tareas pendientes, le va a estar haciendo el seguimiento, el apoyo necesario para que el día lunes y el día martes, que es nuestra última clase, pues, todos nos sintamos felices y decirles todos han logrado la certificación, que es lo que estamos esperando, ¿sí? No te olvides, por favor, de poner apellidos y nombres en el chat para el registro de la asistencia, ¿sí? Cualquier inconveniente durante este fin de semana, sábado y domingo, por favor, me escriben, yo intentaré, yo tengo una actividad este domingo muy, muy personal, quizá no pueda atenderlos el domingo, intentaré, pues, darme un momento seguramente, pero, este, vamos a hacer ello, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces el día de hoy, viernes, y el día lunes, son dos clases, dos reuniones, que vamos a ver, esta herramienta muy interesante, que básicamente hace presentaciones, ¿sí? Y desde ahora les voy diciendo, es como un PowerPoint que tiene herramientas muy interactivas, ¿no? Esta plataforma o esta aplicación web se le llama o se conoce como Genially, ¿sí? Genially viene o proviene de Genial, ¿no? Genial, ¿no? Por algo le han puesto ese nombre, ¿no? Genial. Por tratarse de una aplicación web, obviamente, tenemos que registrarnos en Genial, tenemos que registrarnos, tenemos que elegir que somos maestros, que trabajamos en secundaria o en primaria o inicial, ¿no? Y, este, y listo, y listo, creamos la cuenta, todos, una sola vez se crea la cuenta, y a partir de ahí podemos iniciar sesión posteriormente, ¿ok? Con Genially lo que se puede hacer, por ejemplo, son presentaciones, infografías, para poder hacer una ilustración, gamificación, imagen interactiva, etcétera. Entonces, lo que vamos a intentar hacer el día de hoy es utilizar las diferentes herramientas que tiene Genially para crear una presentación, ¿ok? Creamos una presentación en Genially, tratamos de agregarle los componentes o elementos que tiene Genially, y nos, básicamente es una especie de reconocimiento para darnos cuenta de que se trabaja muy parecido a PowerPoint, con el texto, se puede editar el texto, agregar imágenes, elementos multimedia, etcétera, ¿sí? Una vez que, este, una de las cosas también importantes de Genially es que te permite, no solamente en Genially, en las diferentes plataformas que crean presentaciones virtuales, te permiten crear plantillas, ¿sí? Las plantillas son elementos ya creados, son, digamos, diapositivas ya creadas, donde tú solamente le vas a cambiar el contenido. Digamos que eso te ahorra mucho trabajo, ¿no? Te ahorra mucho trabajo. El único detalle de Genially es que, en Genially, por ejemplo, el tema es que cada vez que veas una plantilla que contenga, o que tenga en su parte superior derecha una pequeña estrella con una cinta amarilla, quiere decir que esa plantilla no es gratuita, ¿no? O sea, se paga, ¿ok? Esa es una de las diferencias que tiene Genially, ¿correcto? Las plantillas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es usar una plantilla gratuita que se acomode al tema de tu especialidad. La idea es crear una plantilla de un tema de su especialidad, ¿no? Eso es lo que se sugiere inicialmente, ¿ok? En Genially, el espacio de trabajo de Genially se asemeja mucho a PowerPoint. Lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? ¿Y qué más? Ah, se pueden incorporar diferentes elementos interactivos, emoticones, imágenes, textos ya preformateados, elementos desde Google Drive también. Y si tienes un video de YouTube, también puedes incorporar un video de YouTube fácilmente a través de esta opción Insertar. Y una vez que has realizado la presentación, se puede compartir, ¿no? A través de este elemento que está aquí. Se pueden hacer animaciones, mira, animaciones también a los diferentes elementos que tiene Genially. Y como te decía, se puede acá. Con esta opción que dice listo, con una especie de cohetecito, se puede hacer la configuración, la presentación, ¿no? Entonces, en Genially, yo lo que puedo hacer es visualizar la presentación y también lo puedo compartir a través de redes sociales o algún elemento de redes sociales, WhatsApp, puede ser, o algún chat, ¿no? Lo que no te permite hacer Genially es descargar tu presentación, ¿no? Si tú quisieras descargarlo para llevarlo en tu memoria USB, obviamente eso te va a querer, te va a generar un gasto, ¿no? Pero no es necesario. La idea de tener una presentación hecha en Genially es que esa presentación genere un link, ¿no? Al generar un link, pues, fácilmente lo podemos compartir con nuestros estudiantes fácilmente a través de los diferentes medios, ¿no? Otra cosa más interesante es que con Genially tú puedes conectarte a una clase de Google Classroom rápidamente o también de Microsoft Teams, ¿sí? Puedes hacer esa especie de configuración fácil, ¿no? Conectarte a Microsoft Teams, ¿listo? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos para hacer la captura y presentar la tarea de hoy, ¿sí? Hoy es la penúltima tarea diaria. El día lunes sería la última tarea y ya no hay más tareas, ¿ok? Ya sería la última y con eso estarías liberado de todo mal, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta acerca de esto o de las tareas o de algún tema administrativo antes de comenzar la parte explicativa o la parte procedimental de Genially? ¿Todo está claro? El silencio indica que todo está claro, ¿sí? Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a entrar a la página genial.ly barra inclinada es, ¿ok? Te lo voy a compartir por el chat y también te lo voy a compartir por el WhatsApp, ¿no? A ver si por ahí también lo verifica, ¿no? Ya, a ver, ingresa por favor. Y lo primero que tenemos que hacer es crear la cuenta, ¿sí? Vamos a crearnos una cuenta. Si ustedes han utilizado esta herramienta antes, ya no necesitan crear una cuenta, sino simplemente acceder a la cuenta, ¿ya? Listo. ¿Cómo hago para poder crear mi cuenta? En la parte superior derecha hay un botón azul, medio azul, que dice Regístrate, ¿ok? Hemos ingresado a Genially en español, así que no va a haber ningún problema aquí. Regístrate. Y luego utilizamos un correo de Google, ¿sí? Como siempre, utilizamos un correo de Google y cuando tú te registras te va a hacer una especie de preguntas. De escuela, si eres profesor, lo clásico que siempre te preguntan cuando haces una, cuando generas una cuenta nueva, ¿no? Entonces, yo como ya tengo cuenta, voy a ingresar directamente con mi correo de Gmail personal y de esa manera entro a esa opción, ¿sí? Ahí está. Ahí los voy a esperar. Yo no voy a avanzar más. Solo me vas a decir si es que lograste crear tu cuenta en Genial, ¿sí? Por favor, levanten la manito los que quieren apoyo urgente. Se hace clic en educativo, ¿verdad, maestro? Sí, mis, educativo, teacher o maestro. Y no sé qué otra información les pide también. Si ustedes ven, yo ingresé directamente porque yo tengo esta cuenta hace varios meses, varios años, ¿no? Listo, dice Miss Natalie, muy bien. Los que lograron, los que lo... Miss Tania, adelante. Eh, profe, disculpe, yo recién acabo de entrar porque he salido de una reunión. Eh, ¿a dónde me dirijo, por favor? En el chat, Miss, le he dejado el link en este momento. Eh, no, es que como yo entré no hay nada. Ahora sí. Ya, ya. Ya, ok. ¿De ahí a dónde voy, profesor? Disculpe. En la parte superior derecha dice regístrate. Ok. Y luego continuar con Google, creo que es, o regístrate con Google y escoge su correo, el correo que siempre ha utilizado, ¿no? Sí. Profesor Luis, disculpe. Sí, profesor. Sí, profesor. Me ha salido a mí este carpeta, crear, crear carpeta, aún no has creado nada. Crear generalismo. Hasta ahí estoy. Ya. ¿Está igual que el mío o algo parecido, profe? No, 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 no. Es parecido, pero. ¿Es una ventanita? Sí, es una ventana. Es que somos nuevos, por eso sale así un poquito distinto, pero dice crear carpeta. Ajá, sí, sí, claro. Sí, sale aún no has creado nada, abajo dice crear bien y allí al costado dice crear bien, allí, o sea. Ahí esperamos, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Estamos bien, sí, sí. Ah, ok, entonces. Profesor, ahí me sale en qué etapa educativa, dice primaria, secundaria. Sí, donde usted trabaja, mi secundaria, primaria, inicial. Profesor, a mí me sale todo está listo, todo está listo para empezar. Ya avanzaste, ya estás listo. Háganle clic en qué opción le sale, qué botones, aceptar o algo. Sí, a ver, un momentito. Sale empezar ya. Empezar. Empezar, entonces. Descubre los secretos, aceptar. Aceptar. Sí, profesor Wilton, adelante. Profesor, discúlpame, pero lo mío está bien lento, mi computadora no ingreso todavía. Yo espero, yo espero, no se preocupe. Profesor Wilton. Me ha salido y si aún no has creado nada. Sí, hay que esperar ahí, como es la primera vez que estamos registrándonos, obviamente él te indica, te sugiere que crees algo nuevo, ¿no? Pero debe haber un botón que dice crear Genially, ¿sí o no? Botón azul que dice crear Genially, ¿cierto? Sí. Si aparece un botón que dice crear Genially, ahí hay que esperar. Está bien. Sí, sí, está bien. Sí, sí, dice. Sí, dice, sí, dice. Elena. Ya, ahí esperamos. Hoy día es viernes, y la mente está por otro lado. A ver, hoy es viernes, hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Sí, tengo Eucaristía en la iglesia a las 9. Listo, seguimos. Disculpen. Ya, ahora una llamada ahí de la jefa. Bien, ¿ya todos estamos ahí? Sí, ¿no? Sí, pero ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? A mí me salieron varias carpetas. Pero hay un botón que dice crear Genially, Miss Lilia, ¿sí, no? ¿Aló? Sí, maestro. Ya, listo. Muy bien, ahora sí. Vamos a crear nuestro primer Genially. ¿Cómo? Bueno, en algún lugar de la pantalla siempre va a encontrar un botón que dice crear Genially. Azul, generalmente es de color azul. ¿Lo encontraron? Hágale clic a ese botón. Vamos, una sola vez. ¿Ya? Hágale clic aquí a crear Genially. Y como te explicaba en la introducción, al inicio, podemos crear presentaciones, infografías, gamificación. Hay muchas cosas por crear. Pero esta noche vamos a crear presentaciones. Vamos a ver cómo se asemeja este programa Genially con PowerPoint. ¿Sí? Hágale clic, por favor, en presentaciones. ¿Sí? Presentaciones. ¿Sí, por favor? Y hay un botón que dice crear adentro, ¿no? Profesor, profesor, perdonen, pero si crear contenidos interactivos es guau, así me ha salido. ¿Qué más pongo? No, 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 no. A ver, a ver, compártame, porque ahí sí ya no, mi telepatía ya no, no es. A ver, compártame, Celza. Ya, ahorita estoy haciendo. Sí, es que tiene que agrandar, Miss, tiene que agrandar. ¿Agrandar o...? Mejor póngale un 70%, 80%, como siempre, ¿no? Sí. Está muy chiquito. Ahí, a ver. Ahí. Menos, ¿no? Comienza ahora gratis, me dice. No se ha registrado todavía, entonces. No. Comienza ahora gratis. Ya, ¿dónde empiezo? Comienza ahora gratis. Ahora gratis. Arriba, arriba, arriba. Ya, comienza ahora gratis. Ya. Ya tienes cuenta, me dice. Ah, ya. No, dice crea tu cuenta. Regístrese. Crea tu cuenta. Google es por loco, ¿no? Sí, es Google. Regístrate con Google, ya. Aceptar. Aceptar, sí. Hágale clic en ese botón azul que dice aceptar todas las cookies. Ah, no, bueno. Ya, ahí está. Salió ya mi selección de la cuenta. ¿Depa qué está? El correo. Seleccione su correo. Y allá. Y listo. Ya, educativo. Educativo. Profesor. ¿Dónde sale profesor? Ah, ya. Profesor, profesor. Ya. Secundaria. Ay, Dios mío. Y eso es todo. Empezar. ¿Dónde dice empezar? ¿Por qué salir en el otro lado utiliza cookies? Hágale clic en aceptar con las cookies para que no le incomode. A ver, se me está demorando mucho el internet, por eso me estoy retrasando. Ya. Ah, ya. Ya está ingresando. ¿Acepta cookie, no? Ya. Muy bien. ¿Aceptar contigo? Ay, dígale no gracias. Ah, ya. No gracias. Ya, igual, sigue. Ya. X. Luego, X, esto finaliza la configuración X, lo anula. Sí, sí. Crear Genely. Crear Genely. Wow. ¿Dónde dice crear Genely? Ya. Presentación. Presentación es aquí. Sí, ahí estamos. Gracias, profesor. Y ahora sí voy a dejar de compartir. Uy, lo contrario, lo he escogido. Espérese un momento, por favor. Ya, deja de compartir. Gracias, profesor. Ya está. Entonces, hemos elegido una presentación. Lo que tienen que hacer ahora, colegas, es buscar una plantilla. La plantilla es un conjunto de... Profesor, disculpa. Dice, selecciona una plantilla para visualizar. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. La idea es seleccionar una plantilla... Listo, lo coloco. Sí, listo. Ya. La idea es elegir la plantilla ideal para el tema. Si usted va a hacer un tema de, por ejemplo, miren, si ustedes siguen bajando, bajo, bajo, bajo. Por ejemplo, para... Bueno, a ver. Podría ser, por ejemplo... Lo que pasa es que las que tienen estrellitas son pagadas. Y son las más bonitas, lamentablemente. Entonces, seguimos bajando. Por ahí tiene que haber uno que nos guste, ¿no? Por ejemplo, este que dice el cuerpo humano, miren. El cuerpo humano. ¿Le parece? El cuerpo humano. Ahí tienes también. Sigues bajando. Mira, el de laboratorio de ciencias es bien bonito, pero se paga. Lamentablemente. Vamos a crear presentaciones, ¿no, profesor? Sí, presentación. Ya. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a crear una presentación igual para todos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cuál escogemos? A ver, ¿quién quiere proponer cuál sería la plantilla más bonita? A ver, ¿cuál de todos les gusta? Hay una que es gratis y dice pizarra animada. Me parece que va a salir una manito escribiendo, por eso dice animada. A ver, a ver, a ver. Y es gratis. Dice pizarra animada. Es nueva y no está con estrellita. Excelente. Pizarra animada, sí. Y dice nueva. Si, por ejemplo, no encontramos lo que menciona Miss, podemos buscarlo. Arriba dice busca una plantilla. Acá arriba, ¿eh? Acá arriba dice busca una plantilla. ¿Cómo se llama? Pizarra. Animada. Animada. ¿Ven? Puedes escribir, por ejemplo, en una búsqueda pizarra animada. Y ahí está. ¿El verdecito a mí? El verdecito. Esa, la primerita, sí. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a utilizar la plantilla llamada pizarra animada, ¿sí? Lo buscas y obviamente lo vas a encontrar aquí. Y para poder elegirla, le hacemos clic en esta pequeña crucecita del medio. Un clic. ¿Sí? Ahí me espero para preguntar si todos estamos iguales. Sí, profesor. Sí, listo. Listo, listo. Listo. Listo, Tilde. ¿Todo bien? Listo. Listo. Muy bien. ¿Quién más? Listo. Listo. Ok. Miss Gloria, adelante. Como dicen los choferes. Pisa, pisa, pisa. Pisa. Sí, sí. Disculpenme, porfa. Lo que pasa es que tenía inconveniente. Dígame, dígame. ¿Puedo presentar? Sí, adelante, adelante. No, no me sale, profesor. Me dice O, O, O. Adelante, comparta, Miss Elsa. No, Miss Gloria, ¿no? Me confundo porque, como no están prendidas sus camaritas. A ver. Ah, Miss Gloria. Ok, ok. Ya, Miss Gloria, a ver. Arriba. Genial. Acá. Estoy ahí. Ah, ya. Ahí tiene que hacer. Acepta. Listo. Ahí, dígale. Claro que sí. Ok, esa es una encuesta, ¿no? Educativo. Educativo. Profesor. ¿Qué nivel? Primaria. Ya. Nada más. Empezar. Eso que está haciendo solo aparece una vez, de ahí nunca más le va a molestar. A menos que cambien las condiciones de privacidad o algo parecido. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No quiero, gracias. No quiero encuestas, no quiero que me ayudes, no quiero nada. No, gracias. Y listo. Confirmado. Bien. Create Genial. Y ahora sí. Listo. Estamos en presentaciones. 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 Exacto. Ok. Y la presentación que hemos elegido se llama pizarra animada. Arriba donde dice busca una plantilla. Arriba, arriba. En el lado izquierdo. Ajá, aquí. Ajá. Ahí ponga pizarra animada. Esa es la que estamos usando todos. Pizarra animada. Presentación pizarra animada. No, escríbalo, escríbalo. Ah, ya. Aunque ese no, pero bueno. Ya, enter. Listo. Ya está. Ese vertecito es. Esa. Ajá, hágale clic en el centro. Y ahí estamos todos. Profesor, no me sale, me dice oh, 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 no más. Ah, ya, ya recién salió. Ya, gracias. Luego. Con la mirada más, mis, le ayudé. ¿Viste? ¿Vio? ¿Ya está, mis Elsa? Mis Elsa. Sí, profesor, gracias. Ya me salió nueva, porque no salía de nada, hace un momento. Ya. Ok, seguimos. Muy bien. Ya, ahora sí, les comparto, vamos. El tiempo es el recurso más caro que existe en el mundo. Por si acaso, me van a disculpar, estoy un poquito agotado. Un poquito nomás. Pero bueno, así es, así es. Se nota, ¿no? Que estoy un poquito agotado, ¿no? Un poquitito. Todos estamos agotados. Todos estamos así. Pero siempre con la fuerza. Ya. Te explico. Lo que tienes ahí es una muy bonita propuesta, ¿no? Mira qué bonito, todo está animado, así te va a salir. Entonces, lo que tienes que hacer es escoger el botón de abajo que dice usar esta plantilla. Es un botón azul que está abajo, ¿sí? Hazle clic en ese botoncito, usar esta plantilla y te va a salir una serie de láminas. Mira, mira. Es como si fueran tus diapositivas. Mira qué bonito. Pregunta, ¿tú vas a usar todas las diapositivas que están acá? Mira, anda mirando. Ay, sí, está bonito. Por favor, una línea de tiempo. Me sirve, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer acá es elegir, haciéndole clic en ese cuadradito que está pintado, elegir cuál de estas láminas te puede servir o te gusta. Por ejemplo, un índice. Bonito. En un índice está bien. Sigo viendo. A ver, ¿qué más me puede servir? Mira, este puede servir. Donde pongo un texto, una imagen al costado, puede servir. Sigo bajando. Una frase puede servir. Sigo bajando. Mira, acá hay procesos, ¿no? Para explicar. Si el tema que voy a hacer tiene que ver con procesos, me puede servir este modelo. Y así voy bajando y así. Un video. Mira, puedo colgar un video. Ah, qué bonito. Entonces, pongo aquí video, ¿sí? Entonces, en esta parte, lo que tienes que hacer es buscar, ¿no? O seleccionar las láminas que te pueden servir para la presentación. Y lo que estamos haciendo, colegas, se puede hacer con cualquier plantilla, en realidad. ¿Sí? La idea aquí, la jugada es que ustedes busquen una plantilla que se acomode al tema. ¿Ok? Lo diferente en PowerPoint, en PowerPoint también hay plantillas. Pero aquí, obviamente, estas plantillas son mucho más bonitas, más diseñadas, ¿no? Una vez que termines de elegir la cantidad de plantillas, de diapositivas, es más, la última, obviamente, la última sí la necesitamos, que es gracias, ¿no? Cuando te despides, ¿cierto? Gracias. El último también me puede servir, ¿ya? Muy bien. Listo. Una vez que ya has elegido todas las que necesitas, vas a hacerle clic en la parte inferior derecha, en el botón que dice Añadir. ¿Sí? Un botón azul que dice Añadir. Presionas ahí y simplemente la presentación se crea. Ahí, eso sí va a demorar un poquitito, demora un poquitito porque se tiene que cargar la plataforma de Genial. Ahí esperamos, yo te voy a esperar. ¿Y después ya no se puede agregar diapositivos como este? Sí, sí se puede. Se puede agregar, se puede quitar también, si alguna no te sirve, lo eliminas. No hay problema, ¿sí? Ahí te espero, ahí te espero. Ya, y por favor, recuerden, esto es como PowerPoint, todo lo que aparece aquí se puede cambiar, se puede eliminar, se puede editar, todo se puede hacer en estas láminas, ¿sí? No te olvides de colocar apellidos y nombres en el chat para la asistencia. No te olvides de colocar apellidos y nombres en el chat para la asistencia. Muy bien, rápidamente te voy indicando cuáles son las herramientas principales de Genial. Lo primero que tienes que hacer aquí es ponerle nombre a tu presentación. En la parte de arriba y superior izquierda dice guardado. Al costado de la palabra guardado, acá, está el nombre de la presentación. Yo te sugiero que borres ese nombre y le pongas, por ejemplo, el tema, ¿no? Yo voy a hablar aquí en esta pizarra sobre los robots. Insisto, con los robots. Bueno, mi tema se llama los robots. Y le doy un enter. Listo. Entonces, a partir de este momento, mi tema va a ser los robots. Y voy a empezar a colocar elementos aquí. ¿Ya? Luego, en la parte izquierda, por favor, ustedes tienen los diferentes... Aquí tengo texto. Sí, a ver, cliquen en texto. Háganle clic donde dice texto. En esta sección de texto, ustedes pueden, mira, incorporar los textos que deseen. ¿Sí? Los textos que deseen. Sí. Luego, debajo de la herramienta de texto, tengo la herramienta imagen. Con esta herramienta imagen, puedo insertar, puedo colocar las imágenes como si fuera PowerPoint. Como lo cuelgo con este botoncito que dice tu equipo, puedo colgar imágenes desde el equipo. Fácilmente. De esa manera, puedo insertar imágenes. ¿Qué más? Tengo la siguiente herramienta que se llama recursos. En el caso de recursos, puedes colocar íconos. A veces los chicos se entienden mejor con íconos, con formas, por aquí algunos gráficos, o algunas flechas, si quieres hacer algún diagrama o algo. Ilustraciones o figuras. Mapas, mira. Puedes colocar mapas. Si tú quieres un mapa mundi y hacer algo con ese mapa, estadísticas, qué sé yo, no lo sé, puedes insertar ese tipo de elementos. El día lunes vamos a trabajar las herramientas interactivas de Genialy, que justamente está en este cuarto botón. Uno, dos, tres. Cuarto botón que se llama elementos interactivos. Esto lo dejamos a un costado, todavía no lo vamos a usar. Pero también puedes incorporar Smart Blocks. ¿Qué es un Smart Block? Es como elementos prefabricados, como diagramas, indicadores, ¿no? Si estuvieras en PowerPoint o en Word, eso se llama Smart Art. No sé si tú te acuerdas del Smart Art. ¿Sí? Son elementos ya creados. Algunos de esos elementos te pueden servir para tu exposición. Te puede servir para mejorar tu tema. Y el botón que sigue es el botón Insertar. Con ese botón Insertar, tú puedes insertar rápidamente archivos, puedes insertar audios, tú puedes grabar tu voz, colocarlo en la diapositiva, por ejemplo, para personas invidentes, por ejemplo, ¿no? Ya tu explicación lo dejas en la lámina y la persona te escucha, ¿no? Y también puedes colocar videos de YouTube, insertar videos de YouTube, ¿sí? Y para ver las láminas como si fuera un PowerPoint, tienes la última opción que se llama Páginas. Es aquí, profe, mire, donde usted puede ver todas las páginas o las láminas. Mira, ahí tienes la lámina 5, como si fuera un PowerPoint. La lámina 3. Mira qué bonito y son animados, ¿eh? Mira cómo se mueven. Bien, qué interesante, hasta la última lámina. Si una lámina no te sirve, en la parte izquierda, después de haber hecho clic en Páginas, tenemos el tachito de basura para eliminar la lámina. O si quieres insertar más láminas o más páginas, en la parte de arriba dice Añadir Página y puedo ir agregando más láminas, ¿sí? Entonces, muy, muy importante, es como el PowerPoint. Muy, muy parecido a PowerPoint. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? Excelente. Bien, ahora vamos a trabajar un tema. Yo les dejo a su libre, a su libertad. Entonces, donde dice Pizarra Animada, vámonos a la lámina número 1. ¿Ya? Profesor, disculpe. ¿Dónde está el tachito para eliminar el imagen? ¿Perdón, perdón? ¿Va a eliminar? Sí, sí. ¿Qué desea eliminar? Sí, sí, sí. Me dijo usted que con lo que pasamos, pasamos el tachito para sacarle más de este encargado en el pizarro. La verdad que no lo escucho muy bien, pero creo que dijo algo del tachito. Para eliminar el PPT, me imagino. La diapositiva. La diapositiva. Ah, ya. Si usted quiere eliminar una diapositiva, se ubica... Profesor, disculpe. Sí, me... ¿Aló? Sí. Profesor, aló. Sí, me salta. Sí, me salta. Profesor, me he quedado en la parte donde dice... Sí, me he quedado en la parte donde dice Pizarra Animada, pero no me salen estas diapositivas. Ya, para que les aparezcan las diapositivas, usted va a escoger el botón, el último botón del lado izquierdo que dice Páginas. Seleccionando Páginas... No, no hay, no me salen. A ver... Su ventana está muy apretada, auméntele un poco el ancho. Sí, ya le he puesto pequeño, pero igual no sale. Ya, a ver, a ver. Tenemos que ir a... Compártame, compártame, ahí sí ya... Ya me colgué, como dice... Profesor Colgado, sí, me colgué. Se está yendo cada vez mi internet, por eso me estoy retrasando. Ya. A ver, ¿ya compartí? Todavía. Profesor. Ay, Dios. ¿Compartí? Todavía no llega a mí. Uy, ya se fue. No se vaya, Miss. Sí, tiene que dar el lonchecito con pancito para que se quede su internet. Llegando seguramente. No llega, no sé qué se debe. A ver, deja de compartir, dice. Bueno, pero yo lo voy a colocar. Espérenlo. No lo fuerces, seguramente es porque... Cuando el internet es lento, se demora un poco en llegar. Sí, estoy aquí. Si usted ya está compartiendo, lo que falta es esperar aquí. No, es que ya se acabó el otro y esto ya es por... A ver. Sí, pero no sale donde dice... Está así, compartir, pero no... Mientras, mientras voy ayudando a Miss Elsa... Bueno, este sale genial, presentación, pizarra animada, genial, presentación, pizarra animada, empezar. Pero no me salen las platillas, o es que he escogido otro, otro... Ya. Mientras voy ayudando a Miss Elsa, por favor, los demás, por favor, vayan colocando sus contenidos. No sé por qué no, Chris, sale la plantilla. Sí, a ver. No, no sale. Miss Elsa, dejamos de compartir otra vez, por favor. Ajá, deja de compartir y nuevamente comparta. Ay, profesor, sí, no, 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 no sale la plantilla, graba, a ver. Por favor, para ganar el tiempo, el resto, por favor, vayan agregando algún contenido en las láminas, cambiando el texto, por ahí, si se puede cambiar una imagen. ¿Cómo que no queda, maestro, cuando uno escribe? ¿Qué se tiene que hacer en la plantilla? Lo que usted va a hacer es modificar la información que tiene en la plantilla. El título ponga su tema... De nuevo lo he vuelto a cargar, ahora sí lo voy a colocar. A ver. Uy, se demora. Ya la he puesto, pero no... Ya, toda la pantalla. Ahora sí. Uy, se demora, no sale... ¿Usted lo está observando? No. No, no, no llega, creo, para ustedes. Ya llega, pronto, pronto. Ya está llegando. Ay, profesor, no llega, sí. ¿Aló? Sí, Miss, aquí estamos. Estaba observándolo porque yo ya le he puesto. ¿No lo ve? No. Ya, voy a volver, deja de compartir. Ay, profe, de nuevo tengo que... Miss Elsa, no se vaya, Miss. La vamos a extrañar, Miss Elsa, no. Colegas, Miss Elsa se ha desconectado. Creo que el problema es de su internet, ¿no? Sí, ahí está, Miss Elsa, ahora sí, regresó. Miss Elsa, la extrañamos. A ver, se está yendo mi... Sí. Ay, no sé, no sé qué voy a hacer ya con este, ya toda una pantalla. Ahí está. Ajá. Menos mal, compartir. Vamos, Miss. Los demás colegas, por favor, vayan creando contenidos. Ahora sí, ya llegó, Miss, ya ven. Ya llegó. Listo. Hágale clic donde dice usar esta plantilla. Ya. De nuevo se me va, ya. Elija las láminas que usted necesitaría. ¿Cuál de ellas? El índice, hágale clic. Uy, no se ve esto, como está tan chica. Índice. Claro, el índice también puede servir. Ya, podría ser... Añadir, ¿no? Añadir. No, no, no. Añadir, colocó clic. Sí, sí, añadir, añadir. Ya, no se preocupe. Ay, Dios. Ya. Ya me sale esto. Espera ahí, Miss, espera, espera. No le hagan nada. Espera, espera, espera. Ya está. Sí, tú eres esperada, profes. No sé con esto. Ya me cortaron el loto porque se gastó rápido. Por mucho YouTube, habría el video. Ya, a veces. Ya. Ah, sí, ya salió. Ya está el editor. Ya, el X ahí. Coloco ahí. X, X, X. Aquí. Sí. Ya. Ah, ya. Ya listo, Miss. Donde dice pizarra animada, vamos a poner un texto, un tema, ¿sí? Listo. Presentación. Empezar, profesor, coloco. ¿Qué salió? Sí, a ver. Ha salido esta forma, profesor. ¿De nuevo lo comparto? Sí, porque no, ya no lo veo. Profesor, no sé, recién estoy aprendiendo esta parte. Ahí está. Ya, hágale doble clic donde dice pizarra animada y póngale su tema. Pizarra animada. Ya, aquí. Está guardando la música. ¿En el mismo centro? ¿O el, aquí? ¿Profe, aquí? No, no, en el centro. Mejor le explico. Yo le comparto y le explico mejor, Miss. Ya, profe. Ya, dejamos de compartir. Ya, seguimos. A ver, si nosotros quisiéramos cambiar un texto, porque estos elementos que tú ves dentro son textos, ¿sí? Si yo quisiera cambiar esto, simplemente le hago un clic al texto y luego sombreo, miren Miss, sombreo, así de esta manera, y voy a poner el tema. Por ejemplo, yo voy a hablar en esta presentación sobre los robots, así de fácil, como si fuera un PowerPoint, es así, ¿no? Sí. Luego, esta flecha, por ejemplo, es una imagen. La puedo mover, miren. Miren cómo la puedo mover fácilmente aquí, ¿ven? La puedo poner acá, a un costadito. Va a seguir moviéndose, porque es una imagen animada. Este que dice empezar, también es un texto. También lo puedo mover. Y puedo poner, por ejemplo, acá, en vez que diga, hace empezar, le puedo poner, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Profesor Luis Campos Silvestre. Si se ve todo apretado, hay que alargar, ¿no? Alargo un poquito así, alargo. Y ya está, mira, es muy parecido a PowerPoint. Si hay algo que no está bien, por ejemplo, esta palabra presentación, no me cae bien, lo elimino. ¿Cómo lo eliminas? Con suprimir, como si fuera un texto en PowerPoint. ¿Correcto? Esta que parece, este texto que dice genial, tampoco me conviene, ¿no? Voy a mover y eliminar, ¿no? Lo elimino. Pero este elemento que está aquí, que está como que sombreándose, eso sí, lo voy a dejar. ¿Sí? Y lo voy a dejar y lo voy a poner justo, lo voy a mover acá, justo a la palabra en el título, ahí, los robots. ¿Ven? Y así, cambiando, moviendo esta flecha, la voy a poner por acá. Mira, reutilizando, ¿eh? Ya está. ¿Qué les parece? No sé, hice una modificación básica para el contenido, ¿no? Una modificación básica. ¿Ok? Por lo tanto, puedo agregar, quitar, borrar, modificar fácilmente, ¿sí? Muy bien. Miss Rina, adelante. ¿Sí? Profesor, buenas noches, disculpe la tardanza. Bueno, he estado, leí este, el enlace que estaba en el WhatsApp. Y bueno, creo que me he creado, pero no sé qué tan, qué tan bien lo he hecho. Voy a compartir, por favor. Antes de ayudarla, Miss Rina, antes de ayudarla, colegas, para que no nos gane el tiempo, coloquen algunos elementos en su presentación, así como está más o menos, capturen la pantalla y preséntenlo como tarea. De una vez, antes que se nos gane el tiempo, son las 8 y 12 ya, ¿sí? Mientras voy ayudando a Miss Rina, ¿no? Actualizando a Miss Rina qué es lo que estamos haciendo. Por favor, el resto puede ir ya haciendo una captura. Profesor Winder, adelante. Sí, profesor. Profesor, pero no hay tarea de edición. Sí, sí hay tarea. Sí, hay tarea. ¿Cómo decían, profesor? Y querés hacer una consulta. Yo estoy en el número 2, ¿no? El lienzo 2. Claro, está bien. Ahí capturé. Pero quiero colocar una imagen y no puedo. En la parte izquierda, si quiere colocar una imagen, puede ser en la parte izquierda, hay un botón que dice insertar. Insertar. O imagen también, más arribita dice imagen. Imagen y acá. Ya, con imagen. Con imagen tengo que insertarlo. Sí, y luego dice tu equipo, creo. Es uno del equipo, profesor. Ojalá. Es el de, digamos, de Google. Sí, ustedes buscan una imagen en Google, lo guardan y luego lo cuelgan. Vayan avanzando con eso, ¿qué les parece? Ya. Listo. Mirrina, a ver. En la parte de arriba, Mirrina, ponga pizarra. ¿Qué le pusimos? Pizarra. Aquí. Donde dice buscar. Ajá. Póngale pizarra animada, creo que era. Pizarra animada. Ajá. La de acá. Usar esta plantilla. Y le doy acá empezar. No, no, no. Lo que tiene que hacer ahí es elegir. Esto es un PowerPoint, es un muy parecido a PowerPoint. Lo que tiene que elegir es qué diapositivas le sirven. Por ejemplo, el índice. Sí, el índice. La portada, obviamente que sí. El índice también. Ya. ¿Qué más puede ser? Por ahí veo imágenes. Ah, tengo que ir matando. Pero solamente lo que usted crea conveniente. Por ejemplo, ahí un título, por ahí una imagen. Hay videos también, videos por abajo, imágenes. Una vez que termine, el botón azul que dice añadir. Ah, ya. Entonces, marco las que voy a utilizar y ya puedo empezar este... Añadir, botón azul de abajo. Ya. Cuando usted marca el botón azul de abajo que dice añadir, el programa se abre y ya puede modificar todo como si fuera un PowerPoint. Muy parecido. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Pero aquí tengo que elegir todas las presentaciones que voy a utilizar y ya con esas nomás... Ah, ya. Ya, profesor. Pero si usted puede agregar después, después puede ir agregando más. Y si hay una lámina que le sobra, lo puede eliminar. Es muy sencillo, ¿no? Ya. Vamos a dejar de compartir. Y Miss Gloria y luego Miss Lilia. Miss Gloria, adelante. Miss Gloria. Profesor, disculpe, lo que pasa es que en un momento se me borró y quería nuevamente volverlo a recuperar. No se puede, ¿no? Sí, se puede. Sí, se ha guardado, Miss. A ver, entre. Bueno, nuevamente volví a hacer la presentación, así que ahí estoy. Es que no lo estoy viendo, Miss. Comparto su pantalla. A ver. Un momento. Ya, Miss, a ver. ¿Se ve, profesor? Sí, sí se ve. Yo, la verdad que no lo veo. Ah, ya, abajo. Ahí, ahí, abajito, abajito, abajito. Ahí, abajo, 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 abajo. Ahí, ahí. Ahí está, pues. Sí, pero lo que pasa es que el anterior, como no pude recuperar, nuevamente salí y volví. Pero el anterior, ¿ya había avanzado algo? No mucho. Estaba colocando los nombres. Por eso que volví nuevamente. Sí, trabajelo. Trabaje eso nomás. Está bien. Bien, profesor, gracias. Ya. Bien, colegas, por favor, avancen, pónganle. Ah, ya, le voy a hacer la demostración, profesor. Este, me parece que no se pudo cargar una imagen, ¿no? Así se carga una imagen de hacer la demostración. Ya. Por ejemplo, yo puedo mover todo. Puedo mover por acá estos elementos. Recuerden que son textos, son imágenes, animados. Ahí está. Y quiero poner, abajito, quiero poner un robot. O abajo acá, ¿no? Un robot. Porque mi tema son los robots. Entonces, si yo quiero buscar una imagen, me voy a la parte izquierda donde dice imagen, ¿no? El botón imagen. Tú tienes varias opciones para insertar una imagen. Una imagen desde el equipo, desde el escritorio, documentos. O abajo dice fondo transparente, donde está el cerdito. Ese cerdito es el naranje rosadito. Ya. Tú puedes insertar imágenes. ¿Correcto? Abajo también dice Pixabay. ¿Qué cosa es Pixabay? Pixabay es una página web donde te regalan imágenes gratuitas. Y son de buena calidad. ¿Sí? Es un portal que te regalan recursos gratuitos. Entonces, tú si quieres, si yo quiero un robot, entonces voy a buscar, pero también hay GIF, ¿no? O sea, como que memes, ¿no? Que a los chicos les encanta, ¿no? Bueno, entonces voy acá donde dice fondo transparente, por ejemplo. Y acá al costadito dice ver más. Ver más. ¿Sí? Le hago clic a ver más. Y acá me va a salir un buscador. Un buscador. El único detalle es que cuando yo busco, por ejemplo, robot, le doy un enter. ¿Ok? Me va a encontrar, mira, me encontró un robot. Muy bonito, ¿eh? Pero no siempre va a ser gratis. Algunas veces va a salir con la estrellita y no te va a dejar. Te va a colgar, obviamente. Voy a colgar, mira, ahí. ¿Ya? Y si tienes una imagen, puedo reducir. Mira qué bonito. Y lo puedo poner a un costado. Ya la cosa cambia, ¿no? Miren qué bonito. Ya está más o menos presentable. ¿Sí? Mis Lilia, adelante. Ay, maestro. Me estaba guiando de la paletita para salir de donde ha sacado las imágenes. ¿Cómo se regresa? Acá hay una opción que dice volver. Volver. Ah, ya, ya, ya. Volver. Ya está. ¿Ok? Muy bien. Yo les sugiero, colegas, son las 8 y 20. Sugiero que, bueno, ya avancé hasta ahí, profesor. ¿Es suficiente? Sí. Ya está. Captura y mándalo como tarea. La tarea corresponde al día de hoy, que es viernes 17. Creo que es la sesión 18, ¿no? 18, claro. 18. 18, por favor, ¿sí? Sí, mis Crotilde, adelante. Este... ¿Me puedo compartir para que me vea? Claro, claro. Hay una flecha nomás, maestro. No dice volver. ¿Será esa? Sí, la flechita. Ya. Profesor, miren, ya avancé. Mis fósiles, ya, ¿no? Pero esta letra no la puedo agrandar. Ah, ya. Para agrandar el texto. Y acá también tengo otro. Que acá me sale. Esto de acá no lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Ahora, primero con la letra, a ver. Ya. La sugerencia es reducir la imagen. Es muy grande. Redúzcalo un poquito más la imagen. Siempre de las esquinas, mis. Pero no he borrado la de abajo. Eliminar, con suprimir. Todo elemento se elimina como si fuera PowerPoint. Con la tecla de suprimir, con la tecla de suprimir del teclado. Ah, ya. Así nomás. Como si fuera. Ah, ya. Listo. Es un PowerPoint. Nunca se olviden. Es un PowerPoint. Muy facilito. Puedo apuntar acá, así. Profesor, disculpe. No me gusta ninguna imagen. Si quiero buscar átomo, ¿dónde lo...? Me busco imagen, ¿dónde voy? En internet, en Google. Ah, ya. Pero, ¿cómo lo busco en esta parte? ¿O busco sin...? En otra pestaña. Ah, ya. Y luego lo copio y lo pego. Lo guardo y lo inserto mejor. Ah, ya. Gracias. Ah, ya. No había dado cuenta. Sugerencia que ponga lo blanco. El color negro se pierde. Seleccione nuevamente el texto. Ay, Dios mío. Primero se hace un clic en el texto y luego se selecciona. Ahora sí, seleccione. Seleccionélo. Ya. El color de texto está al costado del tipo de letra. Tiene una A, E, E, S de ahí. El blanco le va a quedar mucho mejor porque el fondo es oscuro. ¿Vio? Pero la U me quedó en negro. Seleccionélo y pintélo de blanco. Me quedó en negrito. Ay, hasta listo. ¿Listo? Bien, entonces, se van a acomodar mucho este programa porque cuanto más tiempo lo están utilizando. Igual, mis, seleccione y suprimir del teclado. Ah, con el teclado nada más. Ay, me quedo sufriendo, no sabía cómo. Ya, en ese caso, en ese botoncito, en ese botoncito hágale clic al borde. Al borde. Ahí está, eliminar. También. Nada. Santo remedio. Clic derecho, eliminar. No quiere. Ay, ahí ya recién. Listo. Así como está, mis, captúrelo y mándelo como tarea. ¿Ah, sí? Sí, mis, porque ya el tiempo... Los fósiles, muy bien, está bonito, me gusta, interesante. Ha podido borrar eso, que no se vea feo. Ya. Ya, listo. Profesor, disculpe, para ponerle color a la letra, cambiarle de color, por favor. Ah, ya, comparto su pantalla, mis, para mostrarle. Ya. Ok, a ver. Ah, ya, hágale un clic al texto. No, 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 no lo seleccione, solo hágale un clic, hágale un clic. Sí, 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 no es ese A, este... Un clic al texto, ya, ahora sí seleccione, muy bien. Y en la parte de arriba, donde está el tipo de letra, al costado izquierdo hay una A. Ahí. Ah, ok. La sugerencia es ponerle blanco, porque como el fondo es verde oscuro, el blanco le resalta. Ya. Y también aumentarle un poco el tamaño, está muy chiquito su nombre. Ya, ya, profesor, muchas gracias. Listo. No se olviden de guardar, en la parte superior dice guardado, ¿no? Guardando, guardado. Uh-huh, ya. Ya. Listo. Profesor. Sí, adelante. Profesor, yo estoy en esta parte, pero quiero que la imagen quede dentro del círculo y no, no se puede. Ah, ya, ya, ya. En ese caso, esa es otra operación. A ver, ¿cómo sería? Ya. Le hago la demostración, profesor, ya me acordé. ¿Qué pasa? Que hace tiempo que no sabe la plataforma. Usted tiene una imagen. Es una imagen, ¿cierto? Y imagino que usted insertó un recurso que se llama círculo. Una cosa así, ¿no? Algo así. No, ya viene la plantilla. Ah, ya viene. A ver. Ah, este. ¿Este? Ajá. Y la cosa es que yo quiero que la imagen quede dentro del círculo. Claro, claro. Yo lo que haría sería reemplazar, profesor. Reemplazar. Hago reemplazar, busco la imagen. En el equipo, yo lo busqué y lo reemplacé. En el equipo, claro. En el equipo, busco la imagen. O sea, tengo que descargar la imagen primero para que... Sí, sería bueno. Guárdelo en tu equipo. Sí, así ha hecho también yo, Iris. Sí sale. Sí sale. Le voy a abrir... Primero guardo. Primero guardo tu imagen. Una vez que se carga esta imagen, ya está. Le doy reemplazar otra vez y la imagen se va a meter aquí adentro. ¿Eh, profe? Mira así. Tengo que descargarla, entonces. ¿Sería mejor? Ya, profesor. Ok. Listo. Ya, colegas. Avancen un poquito. No avancen mucho porque yo, para mí, es mejor que cuelguen su tarea. Sí, profesor. Yo, profesor, ya mandé la tarea. Muy bien, mi Tania. Adelante, profesor. Sí, profesor César. Sí, para retroceder, yo estoy en la... Ya le mando su captura. Lo que quiero es retroceder para ir al segundo. Ah, ya. En la parte de izquierda, abajo, diríjase donde dice Páginas. Abajo, el último botón. Páginas. En Páginas, ahí usted puede verlo como si fuera PowerPoint. Puede subir, bajar. Ya. Profesor Winder. Sí, quería mostrar un poco lo que ha avanzado. A ver, a ver. Cumple los requisitos que usted me tiene. A ver, profe. En verdad, somos libres de elegir diferentes modelos porque ustedes son los creadores de la presentación, ¿no? Y obviamente, como somos de áreas diferentes... Se puede. Ah, está. Excelente. Very good. Esta es la 1, y esta es la 2, y esta es la 3. Perfecto, ¿eh? Bien, profe, ya. Así como está, así, profesor, así, así, capture. Así está bonito. Así está bonito. Ya. Este, profesor Francisco, adelante. Profesor Francisco Godínez. Sí, profesor Francisco. Buenas noches, buenos colegas. Sí. Acá, haciendo dos, tres cosas a la vez. Cuatro. Pero la consulta... No, la sugerencia, mejor yo, porque yo estoy pegando imágenes, copia pega, o sea, lo ubicado de Power, y de ahí lo estoy jalando en copia y pega, Navi. Ah, ya. Si usted tiene un PowerPoint, copia y pega directo a la plataforma. Sí. Sí, creo que funciona. Sí, sí, me está permitiendo. Excelente. Ahora, lo más bonito sería pasar de un PowerPoint ya hecho a esto, ¿no? Claro, pues, profe, porque mi PowerPoint está un poquito mal con esto que estamos viendo, esa plantilla es maravillosa, ¿no? Entonces, puede ser así. Tienes un PowerPoint con el texto. Solamente es copiar y pegar, copiar y trasladarlo a esta herramienta llamada Genel. El día lunes vamos a ver la interactividad que tiene Genel. ¿Por qué se le llama una herramienta interactiva? Ok, ahí vamos a ver cómo se agrega. Una pregunta, profesor. Sí. Profesor, mira, yo tengo solamente dos índices y el otro es el átomo. ¿Cómo puedo aumentar los demás? Muy bien, buena pregunta. O sea, los demás cuadritos de Google. Ya, si usted quiere agregar un cuadrito más, en la parte de arriba hay un botón que dice añadir página. Acá, mis, añadir página. Si yo le doy clic en añadir página, me va a volver a salir este espacio. Ahí puede elegir otras que no tiene, ¿no? Sí. Elige varias, le da añadir y nuevamente, y se cargan esas lágrimas. Sí, se los es. Así es. De esa manera se cargan más páginas. Si quiere eliminarlas, las páginas tienen un tachito de basura, ¿no? El tachito de basura que elimina la página. Bien, mi Gloria. O sea, pongo plantilla. O sea, me suele decir... Añadir página y se va a cargar solito. Se va a cargar, ¿eh? Hay que esperar, ¿eh? Que se cargue. Profesor, tarea enviada. Profesor, disculpa. Disculpa, a mí solamente me sale selecciona una o varias páginas. Ya, está en blanco. Para que me salga del mismo color que me dijo, que coloque cuál. Así me ha salido, ya. Ah, ya, escoja. Por ejemplo, este... No, no me sale eso. No sale eso. A ver, comparta, Miss. No, no se cargue. A ver, ¿plantilla coloco o no? Plantilla, no. Páginas abajo. ¿Plantilla coloco, profesor? Podría compartir, Miss, porque la verdad que no imagino lo que está viendo usted. Añadir página. Sí, ya le he puesto. Me ha salido blanco, pero no sale. Es que no veo su pantalla. No, no puedo imaginar. Podría compartir su pantalla. Será porque no cargan, ¿no? Miss, podría compartir para ver qué está ocurriendo. Guau, no sale igual. ¿Miss Elsa? Sí, igual, estoy así como que se demora. Miss Elsa. No, 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 igual, estoy lo mismo. De un principio. Voy a volver a entrar. Profesor, disculpe, para guardar. Ah, ya. En la parte superior dice guardado. Ahí hágale un clic para que se guarde. Y póngale nombre, póngale nombre a su presentación. Ah, ok, gracias. Muy bien. Profesor, sí, ya salió. Ahí escojo cualquiera, ¿no? Exacto. Y luego añadir. Ahí, luego añadir. Ah, ya. Exacto. Gracias. Muy bien. Miss Lilia, adelante. Allí se demora, por eso. Sí, es por el internet, Miss. Hay que esperar. Sí, maestro, por favor, me apoya. Sí, adelante, adelante. Se me ha movido cuando... Adelante, comparta. No sé cómo regresar, porque hago esto y se me borra la letra cuando lo pongo acá, maestro. A ver, a ver. Ahí se va a deshacer lo que acabo de hacer. ¿Qué quiere hacer? Bajar el tamaño. Que sale de esto y que se me presente aquí al costado las PPT o las diapositivas. Vaya, abajo dice páginas, Miss. Abajo, abajo, en el lado izquierdo, páginas. Arriba. Ajá. Y esto siempre va a estar acá, maestro. Las herramientas. Sí, cada vez que usted necesite... Siempre. Cada vez que usted necesite las páginas, vaya a páginas y ahí va a ver sus láminas. Vaya, maestro. Gracias. Listo. Mánden su tarea, por favor. Se acaba el tiempo. Por ejemplo, manden su tarea, por favor. Ya, manden, manden. Para explicarles ya lo último. Profe, disculpe. ¿Dónde se coloca el título de la diapositiva? No la encuentro. Ah, ya. En la parte superior, donde dice guardado o guardando. Al costadito, al costadito hay un rectángulo que dice pizarra, no sé. Borre eso que dice pizarra todo y escriba el nombre de la presentación. Ok, profe. Gracias. 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 Ahora, dos minutos más. y les explico cómo es que esto lo compartes con los estudiantes. A ver, ¿cómo lo compartirías? Avanzo un poquito más y ahí te explico. Porque, obviamente, hacer una presentación no es cosa de cinco minutos. Hay que estar agregando cosas, le quitas, le agregas. Ok. Pero, colegas, es una excelente herramienta, ¿no? Aquí, bueno, yo obviamente que en estos tiempos no te voy a pedir que tú todas tus clases lo pases a esto, ¿no? Porque te tomaría tiempo. Pero ya el próximo año, con este previo conocimiento, la sugerencia es tener sus presentaciones, sus PPTs, no en un UCB, no en la computadora, sino en esta plataforma colgada. Todas sus láminas, todas sus clases ya guardaditas ahí. Porque es más fácil compartir a los estudiantes que supuestamente seguirán conectados, ¿no? Seguirán conectados a través de un WhatsApp, no sé, ¿no? Entonces, como tienes tu PPT, le mandas el link y el estudiante lo puede ver en cualquier momento, ¿no? O lo podemos colgar en Google Classroom para que el estudiante pueda acceder fácilmente. ¿Listo? Ya puedo hacer la demostración. ¿No, profesor? ¿Profesor? Sí. ¿Hola? ¿Profesor? Sí, profesor Winton, adelante. Maestro, para el guardar. ¿Hasta las imágenes? ¿Captura de pantalla y lo puede enviar? ¿O sigo avanzando? Sí, sí, no, no. Ya capture, profe, ya capture. El tiempo se le va a ir. Ya. Yo lo que quiero es que manden evidencia, profesores. En verdad, no, no. Podemos seguir haciendo más láminas, sí, todas, varias horas, ¿no? Pero de una vez presenten su tarea. Yo estoy más preocupado en las notas que ustedes, creo. Maestro, para el guardar. Es una captura, ¿verdad? Sí, profesor, solo una captura. Sí, mis Lilia, adelante. Para guardar, maestro. Allá. Esto se guarda automáticamente. Pero si usted quiere guardarlo, en la parte de arriba dice guardado, acá arribita. Le hace un clic a guardado, ¿no? Espera un retrito y ya está. Se guarda automáticamente. ¿Sí? Este tipo de aplicaciones, cuando usted hace un cambio, se guarda solo. O sea, tiene un auto guardado. ¿Sí? Ya. No lo vi, este maestro director, le iba a decir. No lo vi donde... Gracias, gracias, muchas gracias. Quisiera algún día ser director, gracias. Director. Arriba donde dice... Ahí dice guardado. No sé si lo ve, arriba, en la parte superior izquierda. Pero automáticamente se guarda también, ¿no? Sí, automáticamente también se guarda. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo entro después, profe? Apago mi máquina, voy a dormir. Y el día siguiente, ¿cómo lo abro? Entro a la página, hice, genial.ly, barra inclinada, es. Usted entra y va a encontrar ahí, rápidamente lo va a identificar. Como lo dejó. Si está en la mitad, va a seguir avanzando. ¿Sí? Ya. Quiero terminar, colegas. Y se puede cambiar, disculpe, profesor. Y se puede cambiar, ¿no? Sí, se puede agregar otro. Puede crear otra presentación. Puede modificar una anterior. ¿Sí? Como si fuera... Así es. Como si fuera... Es una presentación en línea, ¿no? Ya, gracias. Ya, a ver, colegas, miren, lo dejamos ahí. Quiero enseñarles cómo se comparte con los estudiantes, ¿ya? Muy bien, imagínate que ya está listo, que ya tienes tus láminas, ya le pusiste el contenido, está todo interesante, ya está listo para presentar, ¿ok? Recuerda, esto es una presentación. Es una presentación. Entonces, en la parte superior derecha, lo primero que yo sugiero es que usen el ojito. No sé si ven este ojito que dice previsualizar. El que está al costado del cuetecito, del cuete de arriba que dice listo. ¿Sí? Ese es el ojito. Bueno, antes de mandárselo a quien tú quieras mandarle, presiona el botón de arriba que dice previsualizar, háganlo todo si desean, ya está, y miren, y ahí se va a ver una vista previa, y te vas a dar cuenta lo interesante que es esto, mira qué bonito, ¿sí? Y si quieres ir avanzando, lo que haces es este botoncito que, esta flechita de la derecha, avanzas a la lámina número 2. Ah, qué interesante, lámina número 3, y así, ¿ve? ¿Qué te parece? ¿Sí? Si tienes varias láminas, vas a ir avanzando de esa manera, ¿ok? Entonces, la sugerencia es que una vez que ya tienes la presentación, hazle una vista previa, a ver por ahí, está mal escrito, te equivocaste en algo, ¿qué puedes corregir? ¿Sí? A ver, chequéalo, mira, acá va un video, obviamente hay que cambiarlo, muy bien, y así sigo. Mira qué bonito, acá puedo poner varios procesos, interesante. Ah, sí está bonito, me gusta, está bonito, en el nombre del equipo, ya está, listo. Muy bien, está interesante, profesor, ahora lo quiero mandar a mis estudiantes, ¿cómo hago? En la parte de arriba, si estás en este lado, igual que yo, hay un lápiz que dice editar, ¿cierto? Hay un lápiz acá que dice editar. Le haces clic en editar, por favor, y regresas al panel de control de Genel, ¿sí? Regresas al panel de control. Ahora, si se lo quieres enviar a alguien, el cohete, acuérdate, el cohetecito de arriba, el que dice listo, el que dice listo, ¿sí? Le haces clic a listo, y lo primero que tienes que hacer acá es, bueno, acá no haces nada, en realidad. Acá solamente verificas el título, puedes ver, quizá no esté bien puesto, o si quieres en la descripción le puedes poner tu nombre, apellido, sesión 1, alguna pequeña frase que identifique tu presentación podría ser. Y si esto todo está listo aquí, bueno, no hay nada que hacer acá, listo, y ya está. Y te van a aparecer tres opciones, tres opciones, presentar, compartir y descargar. Y yo sé que tú en tu corazón dices, quiero descargarlo para llevarlo en mi memoria UCB, ¿no? Lo que normalmente siempre le queremos a veces, ¿no? Y no, no vas a poder porque si tú quisieras descargar, te van a querer cobrar. Entonces, a lo mucho que tienes que hacer, presentar, es cuando tú quieres ejecutar, ya listo, hacer tu presentación, o compartir. En este caso, lo que yo te sugiero, si tú vas a compartir con alguien, obviamente que tienes que elegir, que tienes que elegir compartir, ¿sí? Estrellita, claro, la estrellita. Compartir, ¿no? Cuando tú le das compartir, ahí se genera el link. Y ya tú sabes que ese link se puede copiar. Cópialo, por favor, y mándalo, ahorita mándalo por el chat. ¿Sí? Mándalo por el chat. Profesor, disculpe, ¿dónde está ese lapicito? Sorry. Compártame, compártame para repetir el proceso. Y mientras tanto, los que lograron llegar hasta ahí, envíenlo por el chat su link. Muy bien, mis Yesenia, perfecto. A ver, manden, manden. Como si estuvieran mandándolo a sus estudiantes. Muy bien, profesor Winder. Muy bien, adelante. A ver, mis. Ya, ahí déle listo, mis. Listo el cuetecito. Listo. Luego, dé listo. Otra vez listo. Ahí no hay mucho que hacer, nada. Listo, nada más. Y si usted quiere compartir su link, como lo están haciendo sus compañeros, escoja la opción compartir y copiar el link. Y ya está. Y lo envía. A ver, mándelo por el chat. Mándelo por el chat y eso es todo, ¿no? Profesor, una consulta. Si yo quiero, por ejemplo, para, digamos, para la clase, para el proyecto, digamos, yo hago mi Geniali, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, hoy día lo hago, lo guardo? ¿Cómo lo hago para, digamos, demostrarle mi clase? Ah, ya. Si usted, por ejemplo, quiere utilizar su Geniali, supuestamente cuando usted cierra, usted cierra todo, ¿no? Se va, ¿no? Descansa, qué sé yo, cierra todo, ¿no? Cierra todo su página. Lo que tiene que hacer primero es entrar nuevamente a Geniali. Mire, y aquí va a encontrar su presentación. ¿No? Como esta presentación ya está hecha, no necesita editar, usted directamente puede ejecutar. Con este botoncito de acá dice presentar, ¿no? Se presenta, se ejecuta directamente, ¿vio? Estando ahí, ahí puede empezar a hacer su clase. Ahí se puede grabar. Vamos a hablar acerca de los robots, ¿no? Ta, 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 y sigue avanzando, ¿no? Y en esta ocasión y así, ¿no? ¿Sí? O sea, es como ejecutar tu presentación, vas grabando todo lo que tú mencionas, ¿no? Así de simple. Si ya está hecho... Ah, y sería así solo también todo, ¿no? Sí, sí. Ahora, si te resulta... Ya está en pantalla, perdón, ya está en pantalla amplificada, ¿no? Maximizada, claro. Si te resulta muy complicado porque todavía no tienes experiencia en Geniali, no te preocupes. Sigue usando tu PowerPoint nomás. No te preocupes, no hay problema. ¿Ya? Pero sí sería adecuado porque, supuestamente, si es un proyecto final, tienes que demostrar que manejas estas herramientas, ¿no? Profesor Winder, adelante. Sí, este... Profesor, se guarda automáticamente el trabajo, ¿no? Porque arriba, viste, el azulito. Ya no es necesario machucarlo, ya. Porque ya está ya marcado automáticamente, ¿no? Sería bueno presionarlo... El azulito no es. Es el que dice guardado. Sí, ahí dice guardado. Y ya está en azul, ya. Sí, está bien. Y está con un check. Sí, eso es automático, ya. Sí. O sea, cierro nomás la página y no se va a borrar nada. No, va a quedar en su cuenta. Si usted vuelve a entrar mañana, otro día, aparecerá ahí, ¿no? Allá. Ya pues, gracias. Muy bien. Vistania, adelante. Profesor, disculpe. Estoy tratando de colocar un video, pero no puedo. ¿Cómo lo hago? Me parece que es con un URL. A ver, comparta, Miss. Sí, pero no insertas porque te cobra. ¿En serio? Uy, me hizo. Sí, inserté, pero no, no se puede. No, sí, yo sí inserté. ¿Ah, sí? Sí, tengo que entrar al YouTube y de ahí copias el URL y lo pasas ahí, ahí dice en la mano derecha. Ah, ya, ya. ¿Qué es el hito? Sí, igual, igual sucedió conmigo, también lo hice lo mismo con lo que dice. Tiene que copiar nada más el link. El enlace. Y copia el link nada más. Sí, ahí en la parte derecha dice copia, reemplaza el enlace, creo que dice. Ok, gracias. Listo, listo. Ok, ok. Bien, colegas. Ok. ¿Alguna pregunta final, por favor, colegas? Profesor, ¿cómo se va a presentar la tarea semanal? O sea, primero lo vamos a colocar todo esto en Zoom y luego lo vamos a grabar y poner en YouTube. ¿Cómo lo vamos a enviar? Porque dice copiar el link. Ya. A ver, le explico, Miss. Yo sugiero que usted haga su proyecto final. Que ya no haga la tarea semanal 4. Que se dedique a ver los detalles del proyecto final. Usted haga su proyecto final, porque también es un video. Usted también se tiene que colgar en el YouTube. Haga su proyecto final. Lo presenta como proyecto final. Y ese mismo video, ese mismo link, también preséntelo como tarea semanal 4. Porque si no, tendría que crear dos videos. Y no creo que en estos tiempos, en estas temporadas, usted tenga el tiempo necesario para hacer eso. ¿Qué le parece, Miss Elsa? Está bien, profesor. Terrible por comer tan rápido. Porque a las 9 tengo el siguiente grupo. Y a veces 10 minutos. Miss, ¿qué pasó? No, qué triste, profesor. Ya vayas. Ah, ya. Ah, gracias. No queremos que nos enferme. O sea, el lunes. Ok. Sí, ya me dio el estómago por comer tan rápido. Vaya, vaya, tícher. Hace un mes, un mes entero comiendo. Te queremos sano, te queremos sano, tícher. Ok. Listo, cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cualquier duda, me escriben al WhatsApp. Un bonito fin de semana. Un bonito fin de semana. Chao. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Ay, qué graciosa.